Atención, todo problema tiene solución, en la casa milagrosa del amor, regresamos al ser amado, ligado, dominado, sometido y comiendo en sus manos en 66 minutos, tiempo récord, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya, todo problema tiene solución por difícil que sea, hay esperanza para ti, consúltanos hoy mismo. Por medio de los altares del amor, regreso el amor de su vida, ligado, dominado, rendido, sometido, doblegado y pidiendo perdón de donde esté y con quien esté. Para mí no es imposible, trabajo la magia roja, magia negra y magia blanca a la vez. Por medio de las tres cortes que le estoy hablando, de las tres cortes celestes de la magia blanca, magia roja y magia negra, domino el pensamiento, la actitud y el desprecio de aquella persona que usted ama y usted es incapaz de conquistarla, y hago que ella lo ame, lo busque, se le arrodille, se le poste y se endulce, porque tengo el conocimiento y la plena actitud espiritual para regresarlo. También uno a ella es la magia morada, hoy mismo garantizo el regreso a la liga y el dominio de la persona que usted ama. Recuerde mi teléfono en Colombia 320-257-0666 y 313-820-3375. Todos problemas, por difícil que sea, tiene solución. www.santerocubano.com Trabajo, magia blanca, magia negra, magia rosada, magia azul, espiritismo y hechicería. Le garantizo la solución inmediata a sus problemas.